Seguramente has leído últimamente sobre las advertencias de adquirir créditos milagro que no existen. Por ejemplo, aquellos que se anuncian como supuestamente express, con tasas de interés fuera del mercado, sin revisar buro de crédito o que te piden un depósito inicial. Tal vez hayas escuchado también sobre los peligros de pedir crédito informal, que además te va a salir como lumbre, carísimo. Estas ofertas abundan en páginas de internet y ni se diga en las redes sociales. Los defraudadores no solo esperan a que tú te los acerques, ellos se acercan a ti a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas, etc. El gancho de la facilidad para obtención del crédito hace que muchos caigan. O tal vez sea también porque a las personas les puede parecer complicado encontrar el tiempo para acudir a una sucursal para pedir una tarjeta de crédito o préstamo personal. Claro que acudir a una sucursal bancaria es una forma segura de obtener el crédito. También lo es a través de fintechs y de muchos otros otorgantes de crédito formales y regulados. ¿Sabías tú que la Conducef te puede decir quiénes están debidamente registrados ingresando a su sistema de registro de prestadores de servicios financieros? El CIPRES. Así tendrás mayor certidumbre y tranquilidad. Ahora ya lo sabes. ¿Y qué tal si además te digo que Buró de Crédito te puede ayudar de forma gratuita con la herramienta Acréditate? Con ella, en cinco minutitos, te puedes enterar de forma segura a quienes sí están interesados en darte una tarjeta de crédito o un préstamo personal. El primer paso es ingresar a la página de internet www.burodecredito.com.mx y dar clic en la pestaña de Acréditate. A continuación, se te va a pedir capturar tus datos generales para luego informar si cuentas con algún crédito vigente en forma de tarjeta de crédito, crédito hipotecario o crédito automotriz. En el segundo paso, tal como lo harías ante cualquier institución crediticia, vas a capturar brevemente la información relativa a tu perfil. Por ejemplo, tus ingresos, datos laborales y referencias personales. Al terminar, Acréditate te va a mostrar una pantalla con los nombres y logotipos de las empresas otorgantes de crédito participantes con los que cumples el perfil y requisitos necesarios que ellos mismos establecen. La última etapa es cuando tú seleccionas el producto y el otorgante de crédito que deseas. Una vez que hayas hecho tu elección, Acréditate te mostrará una pantalla confirmando que se ha enviado tu solicitud de crédito y te enviará un correo electrónico con dicha información. A la par, Buró de Crédito le manda al otorgante de crédito que elegiste toda la información que capturaste junto con tu reporte de crédito para que en un plazo no mayor a 48 horas te responda si ha aprobado o declinado tu solicitud de crédito. Esta decisión se te notifica por e-mail. Si es aprobada, recibirás información para que acudas a la sucursal de tu preferencia. Puede ser cualquiera, ¿eh? Afirmar tu crédito para que lo puedas disfrutar, pero ya. En caso de que haya sido inclinado el crédito, entonces Acréditate te ofrece seleccionar otra opción si así lo deseas. Como ya te lo estarás imaginando, todos los otorgantes de crédito que participan en Acréditate de Buró de Crédito son empresas formales, así que estarás en buenas manos. Amigos, se despide de ustedes Wolfgang Erhard, vocero nacional de Buró de Crédito. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.